Finalmente va a empezar para tener Málaga, la definición en penales entre San Lorenzo y Málaga, todo ti Susani. Le va a pegar el número 26, Pablo va a dar la hora de todo, la siluatina de la gente de San Lorenzo. Le veo confiado a Leuchi, vamos pibes, vamos a San Lorenzo, le pide Pablo, va el del Málaga. Va el del conjunto español, es el turno de San Lorenzo. Va atrás Perinor Ramá. Así es, Eva Gonzalo Prósperi, como lo decíamos, de los más experimentados seguramente sean quienes comiencen bateando desde los 11 pasos. El número 4 Gonzalo Prósperi lo deja a cargo del primer penal del ciclo de Nesta Tanda frente al Málaga. Veremos con ese desempeño en esto, la 2 a Prósperi, vamos a ver. Así es, recuerda algún penal en Argentina seguramente se ha hecho cargo. Prósperi... Mucha gente en la campa de juego, eh. Sí, la verdad que sí, le va a pegar Gonzalo Prósperi al primer penal para San Lorenzo en la noche de jueves aquí en el nuevo gasómetro. Va Prósperi y atajó el arquero, pero se adelantó un montón, sí, le estoy lo dice, va delgado. Va delgado, porque casi en la mitad del área sí que el arquero lo atajó. Sí, se adelantó bastante. Ahora, lo curioso es que el juego de línea no levantó la bandera, porque el juego de línea está allí, justamente para avisar eso, que no se adelante tanto el arquero. Bueno, no lo hizo, el juego de línea no levantó la bandera. Está el árbitro que está en la sesión y los jugadores del mal a la van a buscar al árbitro. No se pierdan a mitad de la cancha, están todos yendo a buscar al árbitro. Está subida, ahora lo piden a Prósperi que se calme. Pueden ser los que ustedes van a jugar a ser para esto, eh. No, mirá, mirá Duda, el número 17, Roma, si no me equivoco, Duda se fue casi hasta la altura de Prósperi para protestarle. Y allí iban 2 o 3 jugares más, ¿amonestado, Roma? Amonestado, amonestó, sacó varias tarjetas. El árbitro lo gustó, no se puede apreciar en el número de uno de ellos porque estuvo conectado. Si te puedo confirmar que, no es duda, el número 17 fue uno de ellos. Por favor, si estos muchachos jugaran todos los fines de semana aquí, la verdad que seguirían expulsados todos los partidos. No, no es agredido, no es agredido, es distinto, es distinto como has pedido y el alberazo es malo, vamos a decir, la verdad, es malo. Y le va a ir a pegar Gonzalo de Prósperi al Celerio, así que calma a los jugadores del Málaga. Le va a pegar el número 4 de San Lorenzo. A ver, ahora Gonzalo, vamos a San Lorenzo, ¡Prosperi por arriba! Gonzalo, querido Gonzalo, lo perdió San Lorenzo, que viene el segundo penal del Málaga. Y las señas de los jugadores del Málaga son para el árbitro, eh, por eso hay al árbitro, eh, ahí está acá, hay al árbitro. Antes de deshabilitar a Lutó, que lo van a ejecutar de nuevo, y Lutó se va a ir a botar un par de tarjetas o a cancionar verbalmente a los jugadores del Málaga. Advertido Marcos Sánchez, y para que calme a sus compañeros. El tema es que los jugadores del Málaga tienen la vida fija en su cabeza, que fueron perjudicados durante todo el partido, y también ahora con lo que acaba de pasar con el penal, que atacó el certero y lo hizo patear de vuelta. Ahora, la realidad, el penal se había sido mal pateado el primero, el segundo fue desastroso de Prósperi, que tuvo una segunda posibilidad, ni siquiera atinó al arco, se fue lejísima esta pelota, pero arriba, al traje Sánchez, que fue el Málaga, entre Ceja y Ceja, con los todos. Se suban este recuerdo del fútbol argentino. Le va a pegar el número 14, Recio en el Málaga. Vamos, Bebechi, vamos a Lorenzo, vamos, pide, va, Recio, le va a pegar, Bebechi, gol, gol del Málaga, se pone arriba, 2 a 0 de la tanda, 2 finales. Y otra vez en entrevista, ¿eh? Sí, porque... Claro, lo miró el árbitro directamente, el jugador del Málaga le va a convertir el gol. Ahora, ahí se habla el arquero del Málaga, Bebechi, que ya se ha acostado para ver y esperar que patee. Si no, me quedo con Lissari, ¿no? Así es, Eva, Fernando Lissari, el ex-filme que viene al fútbol chileno de su paso por O'Higgis, va a ejecutar el segundo penal de San Lorenzo. Pasando limpio, dos convertidas para el Málaga, ninguno para San Lorenzo, pero va a ejecutar su segundo penal. Le va a pegar a Lissari, espera el arco, por allí, por ahí, a Lissari, al penal de San Lorenzo, va el segundo, a Lissari, gol de San Lorenzo, el del ciclón, vamos ciclones, se viene el tercer penal para el Málaga. Te digo que no ha tenido la punta, pero se ha adelantado más que en el primer penal, porque no sé si le llega a caer a Lissari, antes que patee a Lissari, ya se ha adelantado por lo menos, más de dos pasos, el arquero Sol. Pero te digo, si va, si le cobra, que va de vuelta, no, lo mata, lo mata. Lo que pasa es que se lo va a cobrar, a ver si lo pasa, se lo va a cobrar, mientras se sigue adelantando así, se lo va a cobrar, porque es muy alegroso ya lo del arquero español. Ya se ha ido el segundo, es Tizone, va a patear en el Málaga. Allí va Tizone, 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 que lo mira fijo, el arquero de San Lorenzo, vestido de verde, le va a pegar Tizone, el número 12, va a dar la orden y todo levanta los brazos, el arquero de San Lorenzo va a Tizone, la pica con el pecho, con el pecho, con el pecho, a ese muchacho en el vestuario lo criticó, y a la primera la pica mal, Torcherio, la aseguró, y si no la aseguró, yo te la aseguró, era el doble, ni siquiera te lo agarro, con el pechito la paró, eso no se ve seguido, va López y Rafaela, va Santorini y Rama. Ahora Fabricio Fontanini, el número 29, el que se da resentido, él le va a pegar. Y que viene que sea que era para la historia, yo nunca vi un arquero que ataje un penal así como el pecho. No, el pecho de pecho hay que buscar antecedentes, pero muy raro sería, muy raro sería. Bueno, va con el empate San Lorenzo. Va Fontanini, le va a pegar, al número 29, va Fontanini, le pegó el de San Lorenzo, va el de Ciclores, vamos San Lorenzo querido, San Lorenzo arribuelo a la serie. Qué bien, gracias a Ticcini, esto está besado, realmente es así, porque tenía todo para seguir aumentando la ventaja, el Málaga esta nivel, y gracias a este peor que lo consiguió, y a Debechi, que en el caso de Camilamago, esperó que últimamente para esto, esto está besado, habiendo ejecutado tres penales cada una, va el Málaga, ¿con quién? El número 9, Charles. Ahí sí, acomoda el balón para pegarle, Charles, le tiene reza para él, Charles, le va a pegar el número 9, vamos Debechi, confiado Debechi, el arquero de San Lorenzo levanta los brazos, va Charles, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, y tiene la posibilidad de hacerle eso, de ponerse arriba. Muy bien, ahora sí, tiene el fuerte penal para ponerse en ventaja el ciclón, por primera vez en la serie penal clave, y lo estáis en este momento de la serie, esta pelota fue bien ejecutada, porque el arquero de Debechi se tiró a su izquierda, él hizo la derecha, no le hicieron más en el palo, pero abrió mucho el pie, la pelota pegó en el palo, y ahora todos estos errores propios, hacen que el resto de sus compañías se calmen, ¿no? Tanto que estaban controles hoy, ahora estos errores propios hacen de que calmen un poco, a sus propias compañías de Málaga. ¿Qué pasa, te va a arramar? Alejandro, el piejo Barbaro. Está bien, vamos a arramar, vamos Johnny Barbaro. Va Barbaro, va a pegarle, el piejo Barbaro, el ex jugador de Albuyce, le va a pegar con pierna surda, va a venir el penal para San Lorenzo, va Barbaro, le pega el aje, Barbaro, la clave en el ángulo del surdo, San Lorenzo arriba de la serie. Muy bien paseada, me parece que el mejor de la serie, porque no ha tenido buenos finales, con muy buena calidad, pero estos son de los inatajables, porque le puso al tira, le hicieron un palo, y le dio bastante potencia, es la pena que son prácticamente imposibles de sacar, olvidado cuando el tiro, el 17 del Málaga, ¿qué es? Ramón, está por protestar, usted, luego de que el arquero pone el ataje penal a Prósperi, el número 17, Luga. Muy bien, entonces, obligado cuando el tiro está 3, la serie de última penal para el Málaga. Qué lindo que la tira fuera, o que el ataje de 8, por canchero, el número 17, desde que entró, canchero, vamos de vecho, vamos pibe, esta puede ser tu noche, aquí en el nuevo gasómetro, la Copa Euroamericana, San Lorenzo se la quiere quedar igual, va a ir a la siluatina, la acarició contra un costado, a igual del Málaga, San Lorenzo igualmente tiene la posibilidad de seguir arriba. Muy bien, el Málaga que no haya mirado al aire, pero ha estado convertir este penal, esto nuevamente, la mirada listó, lo señaló algo, como suceso de una indieta, como dedicándose a él, el penal es convertido, define la serie, este último penal de 5, y convierte ganar ciclón, y tiene empate de la rama. el capitán, el número 8, el Sokalinski, que ya no, quien se ha pateado, penales, con la camiseta subgrana, en la Copa América del 2013, en la que el ciclo se vuelve a final. Muy bien, le va a pegar, el número 8, de San Lorenzo, el Sokalinski, la va a acomodar, porque el viento la movió, el viento la movió, dijo el bambino, acaso, le va a pegar el número 8, va a San Lorenzo, va al ciclo, va a Caniki, le pega, de San Lorenzo, goool, del Sokalinski, San Lorenzo se queda, con la Euroamericana, frente al Málaga, una Copa no oficial, pero dejamos en la Cancasa, ya que la jugamos, San Lorenzo se queda, con la Euroamericana, le festeja, se va a molestar el Málaga, San Lorenzo festeja, y se quedó con la Euroamericana, en el nuevo asómetro. Por suerte bajaron bastante, la despedida de los jugadores, el Málaga, que en guisa, uno se acerca, a los jugadores de San Lorenzo, para saludarlos, felicitarlos, y cambiar, intercambiar algunas camisetas, le festeja, que no merecen, estos chicos de San Lorenzo, que no han jugado un buen partido, que en los 90, fueron citerados, por el equipo español, que ahora, ha jugado 3, y ha perdido 3, y San Lorenzo, en este pequeño, jardín de invierno, creo que le pese una final, el sábado, frente a Gimnasia, aquí, en este mismo salio, se queda la Copa, se queda, mejor dicho, que la Copa, Euroamericana, más que merecido, el reconocimiento, para estos chicos, que llegaron a la instancia, de penales, que estuvieron abajo, por el primer final, de la radio, por la vez a tres, pero, y le dieron vuelta, en esta serie, la vez, en el capitán, la vez, en el capitán, y quizás, en el cuarto, no hay pateado, porque, el arquero, se tiró bien, y no le pegó, y no pegó, en el arriba, en el que le dio, el truco, al conjunto argentino, a quien es, por lo menos, hasta el miércoles, el actual campeón de América, la lucha, el otro, en el final, 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 y la definición, de los 12 pasos, esperamos unos minutitos, para poder ver, cómo le entregan, la cota, al capitán, a Enzo Calisky, y se la contarte, con el resto, de los campaneros, y el público, que se queden unos minutitos más, para ver esto, te digo la verdad, yo no sé si muchos, habían hecho cuentas, pero cuando no se tenía Calisky, no estaban todos corriendo, de inmediato, y la gente, todavía no se había dado cuenta, que se había terminado la serie, muchos esperaron, y recién después reaccionaron, ¿no sé si te diste contado, Johnny? Sí, la verdad que sí, porque, la gente, se metió mucho, en los penales, por el tema, de cómo protestó el Málaga, se quedó en eso, lo cierto es que Calis, quiso patear, el penal que definía, la gente, obviamente, lo gritó, y recién, cuando salieron corriendo, los jugadores, allí estalló, el grito de San Lorenzo, que se queda con otra copa más, que no es oficial, como decía en el relato, dejámela en casa, ya que nos toca jugarla, por algo la jugamos, dejála acá, en el nuevo vasómetro, y ojalá que San Lorenzo, siga levantando muchas copas más.